Fórmula Noticias presenta Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Costa y le agradezco muchísimo que nos acompañe hoy miércoles 26 de octubre aquí en Fórmula Noticias y lo invito a que no se vaya, a que se quede aquí con nosotros porque le vamos a dar a conocer las noticias más importantes del país y del mundo. Así que no se vaya porque comenzamos. ¿Qué es el fallido operativo Rápido y Furioso? Tenían un chip y para dar con bandas delincuenciales a las que llegarían, pero nada más cruzaron la frontera y rifles y pistolas desaparecieron del radar y de los chips ni sus luces. Aparecieron, eso sí, después en escenas de crímenes, entre ellos el asesinato de un agente de la patrulla fronteriza de Brian Terry, lo que puso en la mira a este operativo criminal y comenzó ahí a destaparse una cloaca que llegó a los más altos niveles. Tanto que Barack Obama, siendo presidente, utilizó por primera vez su privilegio ejecutivo para impedir que el entonces fiscal Holder entregara documentos sobre Rápido y Furioso a la Comisión de la Cámara de Representantes que investigó este operativo. De ambos lados de la frontera hay evidencias de que el gobierno de Calderón al menos sabía sobre el atentado y contra la soberanía y Estado de Derecho de nuestra nación que se hizo desde allá, desde el otro lado de la frontera. Y de nadie es secreto el daño que armas estadounidenses que llegan ilegalmente a México causan. Es grave que desde el gobierno de nuestros vecinos del norte se den estas acciones con las que exportan el enorme, enorme problema que tienen en control de armas. Ahora, ¿qué pruebas muestran las investigaciones? ¿Dónde está el curso de las denuncias presentadas? Estamos aquí hablando de un encubrimiento transeccional y fronterizo del que, como tantos crímenes, será muy difícil que se sepa la verdad. Por lo tanto, será muy difícil también que haya justicia. Todo esto lo vamos a analizar, lo vamos a revisar hoy aquí en Fórmula Noticias. Acompáñenos. Iniciamos Fórmula Noticias con información que ya desde ayer le adelantábamos. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, en su programa el martes del Jaguar, presentó un chat con una presunta conversación entre el senador Ricardo Monreal y el líder del PRI, Alejandro Alito Moreno, y posteriormente se le fue a la yugular al coordinador de Senadores de Morena. Vea usted. El senador y aspirante presidencial Ricardo Monreal inició la guerra sucia y actúa como doble agente, acusó la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. En el martes del Jaguar, Sanzores aseguró que el legislador no apoyó a candidatos morenistas, sino a los contrarios en las pasadas elecciones de la Ciudad de México. La guerra sucia él la inicia cuando en la Ciudad de México mete las manos en la elección pasada solamente por intereses personales. Le puso dinero y puso a sus candidatos. Eso es guerra sucia. Entonces, que no venga a decir que estamos iniciando una guerra sucia por hacer una denuncia. También mostró mensajes de WhatsApp que tuvo Monreal con el líder del PRI, Alejandro Moreno, en junio de 2020, sobre amparos contra el aseguramiento de sus bienes, gestiones con un fiscal, acuerdos políticos y unidad. De todos mis bienes y mis propiedades. Y era un tema que me recomendó el abogado que si no presentamos el amparo, pues íbamos a perder todos mis bienes. El amparo que presentó el abogado es contra el aseguramiento de mis propiedades, que además no lo pueden hacer. Y sin tener palabras de cómo reconocerte tu apoyo y tu respaldo. Y tendrás mi gratitud y mi amistad siempre. Segundo, el tema creo que es importante que quede claro como cosa tuya, para que no vaya a pensar que yo estoy presionando o haciendo algo indebido, ¿ok? Es lo que conviene, convocar a la unidad, más en estos tiempos tan difíciles. Y donde ella, con su apoyo, con su respaldo, resolverá un tema que a la larga será bueno para todos. Principalmente para un acuerdo político entre tú y un servidor y el gobierno federal. En tiempos tan complicados que se van a vivir, necesitamos estar más unidos que nunca. Pueden construir mejores acuerdos y avanzar en lo que te interesa a ti, y es lo que me interesa a mí. Yo estoy haciendo lo que me toca. A ver si pronto nos echamos una buena platicada en corto. Afinamos temas y al final del día nosotros vamos a ver siempre para adelante. Y como construimos acuerdos y consensos, estoy puesto y listo y agradecido. La gobernadora mostró su extrañeza a lo que llamó un engaño de Alito y negó que detrás de esta denuncia esté la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Finalmente sentenció. Él ya se clavó el puñal antes de que empiece la trágica comedia, antes de que empiece el primer acto, él ya se murió, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo. Monreal está en su cuerpo, pero ya no está en su alma. Y él no está con nosotros. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz. Bueno, y Ricardo Monreal, el senador, respondió y aseguró que desde que se dijo interesado por participar en la contienda por la candidatura a la presidencia de la República por su partido, por Morena, pues dijo que ha sido víctima de ataques y de descalificaciones al interior del partido. Todos ellos acusó, patrocinados desde la oficina de la y los aspirantes al mismo cargo. Bueno, Monreal dijo que la campaña adelantada por el propio presidente habría reciclado lo que llamó como guerra sucia en su contra para eliminarlo y a la mala. Y destacó que la reiterada violación a la ley sin consecuencias daña el sistema de gobierno y lo deforma en perjuicio de la sociedad. Y sobre esto, Monreal ya adelantó que él va a acudir a las instancias legales correspondientes. No dijo cuándo, porque afirma que lo debe hacer con detenimiento, pero eso sí. Advirtió, o deberíamos decir amenazó, con un sisma que podría ocasionar en Morena. Al menos por mi parte, creo que ya se ha iniciado una ruta política de difícil retorno que en efecto terminará como boomerang para quienes creen que la intriga, la falsedad han triunfado a partir de ayer. Lo riesgoso es enorme porque puede poner en riesgo la confirmación electoral. Creo además que no se puede aplaudir, consentir o abrazar la ilegalidad. Bueno, lo riesgoso pone en riesgo, dijo Monreal desde Arandas, Jalisco. Y recordará que ayer le comentamos la reacción de la senadora y excandidata de la Alianza Va por Zacatecas, Claudia Anaya, al presunto chat presentado ayer en el martes del Jaguar, en la que aseguró que Alejandro Moreno no solo debería estar fuera del partido, sino de la política. Hoy, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del Revolucionario e Institucional, a través de una carta, destacó el trabajo de los piristas en la campaña de Claudia Anaya, y dijo que no existía manera en la que desde la dirigencia del PRI se pudiese operar en contra de su candidatura. Por su parte, el principal objetivo de los ataques de Laida Sanzores, que es Alejandro Moreno Alito, reprobó lo que él llamó persecución en su contra y de otros opositores. Escuche. Y no hay ninguna sanción. Bueno, esto dijo Alito, y quien también se refirió a la bronca que traen Ricardo Monreal y Laida Sanzores, es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, quien reiteró su apoyo a la gobernadora, a quien calificó de ser una mujer maravillosa, pero muy importante, y esto no se ha dicho en todos lados, porque se ha cortado el discurso, también la doctora Sheinbaum pidió poner en el proyecto político por delante la causa y pidió prudencia. Que no generemos, podemos tener nuestras diferencias, pero yo creo que lo más importante es poner el proyecto por encima de todo. Laida es una mujer muy valiente, pero creo que debe haber prudencia, y ya sacaron nada más el pedacito que dije, Laida es una mujer maravillosa, y Sheinbaum apoya la obra del jaguar, que ha sido muy importante, y no pasan a otra parte. Entonces, yo creo que la mejor manera de actuar en este momento es haciendo nuestro trabajo, y no dándoles armas a los adversarios. Bueno, pues aquí sí pasamos la parte completa. Y en el mismo sentido, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador le pidió a Monreal y a Sanzores en no caer en la politiquería, menos en el insulto, en el agravio, en la humillación. El presidente sí dijo que no deje de haber polémica, pero eso sí, que se defienda el proyecto de nación, porque eso es defender al pueblo. Escuche. Quiero mucho a Laida, respeto mucho a Ricardo Monreal y hay que buscar la unidad. No, 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 tampoco, tampoco, pero pues hay que buscar la unidad y ni siquiera los opositores a los conservadores hay que verlos como enemigos, son adversarios. No hay que tener enemigos. Pues que le bajen, está diciendo el presidente de la República. Y se están peleando en Morena, es por ello, le digo, tiempos de definiciones se viven y ya definiremos quién está en el partido por un movimiento y con él por una causa y quién por lo que pueda jalar para su propio molino. También se tendrá que definir en su momento si la 4-3 trasciende al partido Morena, si esa causa de transformación es más fuerte que intereses de bancadas o de ambiciones. Con esto nos vamos a una muy breve pausa, pero no vamos a dejar la bronca en Morena al regresar. Aquí en el estudio vamos a analizar las declaraciones, los contextos y las implicaciones de este diferendo morenista. Está ya aquí el analista político Antonio Atolini. Volvemos, volvemos a Fórmula Noticias. Estamos transmitiendo en redes sociales, en lo que está el corte, ya está con nosotros Toño Atolini, mi querido amigo. ¿En YouTube? Ah, estamos en YouTube, qué gusto, qué gusto que Radio Fórmula tenga plataforma multimedia, qué padre, qué gusto, cómo están, así que puedo decir aquí todo lo que no van a ver en la televisión. Si están viendo esto, partan y recompartan el video y sobre todo denle suscribir y activen las campanitas porque esto es el behind the scenes, el detrás de cámaras de la producción. Qué gusto, qué gusto verlos. Yo me vine listo para el fútbol. Ya vamos, ya te viniste listo para el fútbol, ya vamos en televisión, ahorita los de regreso. Pues ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias, se lo adelantaba, se lo prometía, se lo cumplimos, le damos la bienvenida a Antonio Atolini, analista político, integrante del partido Morena. Antonio, qué gusto tenerte aquí en Fórmula Noticias. Mi casa, Radio Fórmula, qué gusto estar contigo, además mi amigo Becerra, qué gusto. Pues qué padre estar aquí, felicidades por tu nuevo espacio, porque no me había tocado darte la patada de salida. Pues ya está, la patadita. De buena suerte. Gracias, gracias por esta invitación, qué gusto y a sus órdenes. Oye, Toño, pues están peleando ahí dentro de Morena, ya vimos ayer lo del Martes de Jaguar de, pues ya traía cola porque el aire asesores había dicho, voy a publicar algunas conversaciones de Monreal, luego dijo que no, luego que siempre sí, luego las publicó. No, Monreal también a su vez dijo, esto no se puede, esto no se vale. Pero, ¿qué estamos viendo? Momentos de definiciones al interior del partido. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es algo sano? ¿Es algo que tiene que ver con la transformación cultural del país que no puede excluir al sistema partidista? No, justo no. A ver, y que se entienda además mi posición respecto a Laida desde el cariño. Yo a Laida Sanzores la conozco. Tuve la oportunidad de compartir espacio con ella en el Senado cuando yo era un asesor en la legislatura en la que ella demostró valientemente cómo es ser una digna representante del pueblo. Laida Sanzores la conozco hace mucho tiempo. Nos ayudó en el Yo Soy 132. La casa en la que nosotros hicimos el monitoreo electoral en 2012, el llamado Cuarto de Paz, fue en casa de Laida Sanzores. O sea, para que vean nada más en tema... Laida nos ha abierto la puerta de su casa, nos ha abierto el corazón, es una extraordinaria gobernante, está dando la batalla. Y desde el cariño le digo que creo que esto es un error. Sí, ahí veía yo venir un pelo. A ver, ¿por qué es un error? No, miren, la transformación nacional. Lo hablo no solo como analista, pero sobre todo particularmente como militante de la idea de que es posible transformar la manera en la que entendemos cómo hacemos la política, la manera en la que entendemos el reparto de oportunidades, por ejemplo, muy desigual en este país, la manera en la que entendemos por qué existen hombres y mujeres en el país que escogen a la violencia como un lenguaje y hacen de eso una forma de vida, un problema enorme, trascendental, amplio en todo el país. Eso es lo que nos tiene que convocar. No somos iguales. No somos iguales. Lo que estamos viendo es, la verdad, una persecución política chilangocéntrica, ávida de encontrar cierto sentido, porque se les ha olvidado algo a nuestros compañeros militantes, pero sobre todo también a quizá los medios en el país. El año que entra hay una elección en dos estados en donde en conjunto hay 21 millones de personas, 18 millones de personas en el Estado de México y 3 millones y medio de personas en Coahuila, en donde nosotros en Morena vamos a intentar hacer una cosa que no ha hecho nadie en 100 años, tratar de ganarle al PRI en estos Estados Unidos. Una cosa que no se ha hecho en un siglo, por lo que creo que es suficientemente complicado y de una trascendencia y epicidad tal que la verdad es que las conversaciones de WhatsApp del presidente de la Junta de Coordinación Política, el coordinador de la bancada de los senadores en el Senado, con un líder de la oposición en donde, por cierto, Ricardo Monreal es muy... A ver, y no es santo en mi devoción, tengo además publicada, ahora sí que valga mi autopromoción, pero publico en Diario Basta los martes y los viernes, y tengo una columna que se llama tenemos que hablar de Ricardo Monreal, y aunque acepto que es un tipo que se siente mucho más cómodo con la oposición, es un tipo que ha hecho de la interpelación y de la contradicción al presidente una forma de hacer política, ambos casos con los que estoy categóricamente en contra, no creo que tendríamos que estar pensando en un ánimo de reconciliación nacional cuando los problemas no están con la oposición o adentro del partido, sino afuera, entonces no es santo en mi devoción, pero, 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 pues la nota de lo que sucedió ayer es senador de la república tiene interlocución con dirigentes partidistas, eso es lo que vimos, y estamos hablando y dándole una y otra vez, y ahora ya hay una cosa que es todavía más ridícula, que se llama el miércoles de León, que Alejandro Rojas Díaz Durán, un tipo que está verdaderamente operando en un canal paralelo de lo que está pasando en el país, y ahora sale y denuncia supuestas casas de la gobernadora, donde va y la ataca y la recrimina, de eso no va, lo dijo el presidente... Oye, pero es un síntoma, o sea, estamos hablando del caso en particular, pero es un síntoma de que algo está sucediendo, o sea, no se dio por generación espontánea Sí, pero no es quizá lo que estaría evidentemente los medios buscando, no es una división al interior... Laida cruzó una línea que no tenía que cruzar... Claudia es una mujer... Laida. 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 Laida es una mujer extraordinaria, que puede hacer lo que se le dé la regalada gana, en términos de que como gobernador de Campeche ganó con el voto popular y hoy ostenta una autoridad legítima y legal, a la que yo desde el cariño y del amor reconvengo como imprudente, pero ella puede hacer lo que quiera. Yo simplemente sostengo que creo que, a manera de que tú me preguntaste, y nos están viendo en el programa, que lo que el movimiento de regeneración nacional tendría que estar haciendo es no dar la agenda de la discusión del líder partidista del PRI con el coordinador de los senadores, sino pues cómo está avanzando la política de seguridad, cómo está avanzando la consagración de derechos, por ejemplo, déjenme hacer una promoción, en la Ciudad de México está actualmente Morena confrontando a la rabiosa oposición para elevar a rango constitucional mi beca para empezar. La beca que hace que los niños sean un apoyo. No son acciones, sino derechos. Y eso es transeccional, eso trasciende partidos, eso trasciende gobernantes. Esa es transformación. ¿Y por qué nos está ahí llevando a cabo la discusión? ¿Y por qué los medios de la Ciudad de México no han retomado quizá? O sí, en fin, confronto esto con una idea, o por qué no hemos hablado sobre por qué, cruzando una línea que divide la Ciudad de México con el Estado de México, aquí hay kilómetros y kilómetros de líneas de servicio público de metro, y en el Estado de México tienen 100 años sin construir uno. ¿Por qué la inseguridad en el transporte público? ¿Por qué la inseguridad contra las mujeres? ¿Por qué la inseguridad de no poder saber si vamos a terminar el fin de mes con dinero de la quincena? Eso es lo que pasa en el Estado de México, aladito aquí, en la zona metropolitana. Y en Coahuila tenemos un gobierno que ha hecho de la pantomima legaloide y reglamentaria, es decir, todos los catálogos, todos los reglamentos, todos los lineamientos de respeto a derechos humanos, los cumplen en la letra, pero en los hechos en Coahuila es un Estado que todavía tenemos flagrantes violaciones de derechos humanos, a partir de la policía misma, algo que quizá en la Ciudad de México ya no se ve. Ah, pero a ver, Toño, ¿por qué no se está discutiendo esto? ¿Por qué estamos discutiendo una bronca entre Laida Sanzores y Ricardo Monreal? ¿O discutiendo si Ricardo Monreal es la oposición que no existe afuera de Morena para posibles candidaturas en el 2024? A ver, yo te concedería que sí lo es. Sí. Monreal es un opositor al interior de Morena. Ajá. Pero incluso los opositores al interior de Morena están después de los opositores fuera de Morena, es decir, en el orden de prioridades, los adversarios, los conservadores, los neoliberales, los que han hecho del servicio público un negocio privado, esos son los que tenemos que vencer con el argumento y las urnas. Y tenemos una elección en el año que entra, en Coahuila. Y otra en el estado de México. De Torreón. Sí, que ya vimos que veniste vestido. ¿A qué ves? Nada más, o sea, me invitaste, yo sabía que íbamos a tener esto, yo me voy en un ratito más a jugar fútbol con mis amigos, esto no tiene que estarle preocupando realmente a ningún militante de Morena y convenir a lo que nos ha dicho el presidente López Obrador y sobre todo también la dirigente Claudia Sheinbaum, pero hay que ser prudentes. La unidad, la unidad, hay que ser prudentes, no hay que entrar en politiquería. Nos podemos caer mal. ¿Qué sigo? O sea, ¿cómo mantener la unidad en el partido ante estos hechos? Hay una cosa maravillosa que se llama derecho al disgusto. Así es. Nos podemos caer mal. A ver, no tenemos que todos ser amigos, a mí me encanta ser amigos en la política porque además tengo muchos, querido Juan. Bueno, desde el periodismo acá, porque no la política. Hacemos política, el periodismo hace política, pero por supuesto que tenemos amigos en los medios, es más, en otros partidos políticos, a toda madre. Sí. Pero hay muchos que no. Entonces, nos podemos no caer bien, hay derecho al disgusto, pero no tenemos que hacer de ese derecho al disgusto una causa política. Mira. Que se está haciendo, que se está haciendo. Y ya Monreal dijo que incluso va a acudir a instancias legales. Es que a ver, ve nada más lo que pasó. Lo que sí fue ridículo, eso sí lo tengo que decir con todas sus letras. Acusar de estalinismo y de purgas y de persecución, yo creo que ahí sí Ricardo Monreal no peca de imprudente, ahí sí exagera. ¿Qué debe pasar entonces con Monreal? Debe seguir en el partido, porque esto, lo que estamos viendo, hablaba de síntomas hace ratito, hace unos meses en la plenaria de Morena dentro del Senado, pues de plano los secretarios de Estado no fueron, bueno, fue Marcelo Ebrard, ahí Tatiana se distrajo y llegó, pero empezaron a cancelar el mismo día el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa. En honor a la verdad, el secretario de Gobernación sí estaba fuera del país, avisó y dio cuenta de ello, porque además tengo amigos que trabajan en el Senado, la guerrilla que salió dentro de los medios no necesariamente era eso, o sea, a Dan Augusto López Hernández no le hizo un desayuno, después salen muy abrazaditos. Que Ricardo Monreal, que es un tipo que tiene casi la misma cantidad de años que tengo yo vivo haciendo política, por eso digamos, respetémosle los años y las canas. Hay colmillo. Muchísimo. Entonces, reconvengo de manera muy prudente a Ricardo Monreal, otra vez, un tipo que si yo tengo 32 años, él tiene 32 años haciendo política, entonces van a decir, chamaco, este imprudente, ¿qué te pasa? No, a ver, reconvengo a que Ricardo Monreal asuma su posición como corcholata, un tipo destapado que busca la presidencia de la República, y a ver si es posible, a ver si es posible para terminar este año o iniciar el que sigue, que nos diga hacia dónde ve la ruta de la transformación. ¿Será posible que nos lo diga? No lo sé, hagamos ese convenio público aquí con el senador Ricardo Monreal, porque a partir de todo lo que ha sucedido, Ricardo Monreal ha construido una posición distinta a la de Marcelo, la de Claudia y la de Adán Augusto López Hernández, a partir del escándalo. Siempre me persiguen, siempre me dicen cosas, yo soy un tipo serio, yo soy un tipo que quiere reconciliación, ¡ay, mira cómo me pegan, ay, mira cómo me persiguen! ¡Va! Muy bien, senador Monreal, usted que además tiene, senador Monreal, usted que tiene una amplísima trayectoria, y incluso también, habiendo gobernado Zacatecas, tiene la experiencia de gobierno, y lo ha sido casi todo, salvo presidente de la República, bueno, y secretario de Estado, pero ha sido casi todo, conoce la entraña del sistema político, sabe cuáles son los retos, sabe cuáles son los alcances, pero sobre todo también las dificultades y las oportunidades. Ojalá, que para terminar este año, muy bonito este año 2022, e iniciar el 2023 con la ruta de la transformación en Coahuila, podamos escuchar de Ricardo Monreal, Avila, coordinador de los senadores en el Grupo Parlamentario del Senado, y presidente de la Junta de Coordinación Política, ¿qué país ve? Y hagamos entonces de eso una discusión muy nutrida, con muchas diferencias y seguramente muchas similitudes, y salgamos de este pantanoso terreno de las filtraciones, que recuerdan los peores momentos de la política de la Ciudad de México. Pues es que no somos iguales, ¿no? Pues sí, esa era la idea que nosotros tenemos, y que tenemos que justificar con los hechos. Ahora, también la política es conflicto, entonces no le tengamos miedo a esto, solo que reconvengamos que el conflicto no está adentro, sino afuera. El conflicto está afuera y así se debe de tratar. Claro. Toño, no sabes cómo te agradecemos que nos hayas acompañado aquí, esperamos que vengas más seguido. Cada que pase por la Ciudad de México, prometo tocar la puerta de mi casa Radio Fórmula, y si no, cuenta conmigo en una transmisión en vivo y en directo desde Torreón, Coahuila. Siempre abierta, Toño. No te vayas, seguimos la transmisión por redes sociales un ratito, nosotros vamos a una muy breve pausa, volvemos. A ver si me da pena... Seguimos al aire en redes sociales, aquí está Toño. Sí me da a veces pena... ¿Qué te da pena, Toño? Fíjate que, o sea, no lo hago mucho, yo no es públicamente no crítico a Ricardo Monreal mucho, realmente lo ignoro. Sí, te mandan muchos saludos, ¿eh? Aquí no te... A ti no te ignoran, te están mandando muchos saludos. Este, pero pues sí, es un tipo que tiene 32 años, yo tengo 32 años de vida, él tiene 32 años de hacer política o más. Sí. Oye, pero pues es también calidad, ¿no? Cantidad, llevas haciendo política un ratote, Toño, has sido candidato, has sido... Sí, ya fui candidato, pero... Este, también lideraste el movimiento Yo Soy 132, que más con antes... Trabajé aquí también, también trabajaste aquí, eres bien querido. Soy bien querido aquí en Radio Fórmula, fíjate, porque sí, por eso digo que es mi casa. Este, sí... Esta ridiculez del Miércoles de León. Sí, no voy. Ah, o sea que está hecha... Pues deberían de cambiarle el nombre y ponerle el del mapache, ¿no? ¡Claro! O sea, porque además ni siquiera lo está haciendo Ricardo Monreal, que dijera, ah, bueno, mira, a ver, múltiples fuentes de información compitiendo para dar cuenta al ciudadano, para mí es democracia. Hagan el miércoles del Jaguá, el martes del Jaguá, el miércoles de León, el jueves del dragón, lo que quieran. Pero que lo haga Ricardo Monreal, lo está haciendo Alejandro Rojas, Díaz-Durán y se equivoca, se equivoca. Alejandro lo conozco también y hay veces que cruza líneas. ¿Vas con Guadiana o con Mejía? Están preguntando aquí. Con Luis Fernando Salazar, ¿qué les pasa? Con Salazar. Luis Fernando Salazar Fernández, Luis Fernando Salazar Fernández, el máximo opositor al Moreirato en Coahuila y obradorista en el 18, compitiendo siendo diputado. Oye, ¿no te vas a postular algún cargo tú, Toño? No, pues no. Si yo fuera de Coahuila siendo votado por ti, sin broncas. Te agradezco muchísimo, querido. Te agradezco, Juan, pero... Porque si eres comprometido, primero regresamos en un minuto. Porque si eres una persona muy comprometida con el país. La verdad, sí estoy loquito y decidí hacer de la política una vida profesional. Y vamos a ver, de hecho, vamos a comentar rápido a la gente que nos está viendo en redes. 31 de octubre. 31 de octubre sale la convocatoria para Coahuila. 3 y 4 de noviembre son los días en los que se van a registrar los aspirantes a coordinar los trabajos de la Cuarta Información allá. Y a más tardar el 12 de diciembre tenemos resultados. No es hasta yo me registro. El Día de la Virgen de Guadalupe, te vamos a decir. Antonio Lupito. Antonio Lupito. Sí, sí. Oye, buen partido de fútbol y gracias. Te agradezco enormemente que hayas venido. Fue el portero. Aquí, para las todas. Para las todas, así. Nos vemos. Te cuidas, Toño. Gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Regresamos a la transmisión en televisión. Se intensifica el pleito entre la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, y el senador Ricardo Monreal, el presidente y la jefa de gobierno piden cordura. Avanzan los derechos en México. En Tamaulipas se reconoce el matrimonio igualitario. En Quintana Roo, el derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. El fallido operativo rápido y furioso continúa en agendas en México y en Estados Unidos. A unas horas de que arranquen los motores en el gran premio de Fórmula 1 en México, Checo Pérez, listo para subir al podio. México busca, por segunda ocasión, ser anfitrión de los Juegos Olímpicos. Quien sigue recorriendo los estados de la República es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y ahora desde San Luis Potosí rechazó que haya declarado que existe una investigación en contra del expresidente Felipe Calderón en el extranjero. Oiga, lo oímos, lo dijo en el Congreso de Michoacán, aquí, en este espacio, le pusimos el audio. Pero bueno, el secretario no descartó la posibilidad de que así como enjuiciaron en su momento Augusto Pinochet por delitos de lesa humanidad, ningún mexicano estuviese exento de que se le castigue por este tipo de delitos en el extranjero. Escuche lo que dijo el secretario de Gobernación, no vaya a ser que mañana diga que no lo dijo. Bueno, tuvimos aquí un pequeño problemita de audio, pero le digo, se refiere a que mencionó el secretario de Gobernación que ningún mexicano estaría exento a ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad en el extranjero, tal y como sucedió con Augusto Pinochet. Vamos a más temas, porque hoy a la conferencia mañanera llegaron las declaraciones de también el secretario de Gobernación en contra del expresidente Felipe Calderón y el presidente pidió investigar a los gobiernos de México y de Estados Unidos por el operativo rápido y furioso. Dijo desconocer si existe alguna investigación internacional en contra de Calderón y Nojosa, pero sí reiteró que no existe duda en que el gobierno mexicano estuvo enterado del operativo. Pues no tengo yo más información que esta, que es de dominio público y sí está aprobado de que llevaron a cabo ese operativo. Se hizo una investigación en Estados Unidos, no sé si esté vigente, porque también suele pasar que allá dan carpetazo a asuntos que consideran no convenientes, pero de que existió esta operación y que se enteraron en el gobierno de Calderón, de eso no hay duda y que dieron el permiso. Bueno, si alguien ha seguido muy de cerca, ha denunciado al operativo rápido y furioso y está pendiente de las denuncias en contra del expresidente Felipe Calderón, es el abogado Javier Chute, presidente de la Organización de Sarma México, a quien le agradecemos muchísimo que nos tome la comunicación esta noche. Javier, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en Fórmula Noticias. Hola, ¿qué tal, Juan? Qué gusto saludarte, buenas noches y saludo a las personas que te ven y que te escuchan con mucho gusto. Pues, Javier, este tema de rápido y furioso es uno del que has estado tú muy pendiente también la fundación que encabezas e incluso ustedes presentaron pruebas contra personas del gobierno de Felipe Calderón en relación a que al menos, al menos, sabían de la existencia del operativo rápido y furioso. ¿Cómo está esto? Lo dices muy bien, al menos tenían conocimiento si no es que hubo una participación activa de parte del gobierno mexicano en nada menos que armar al, en principio se ha señalado, al cártel de Sinaloa. A ver, voy a dar varios pasos para atrás. Primero, para hacer esta historia un poquito más, más completa, decirte que Desarma México es una asociación civil, una organización de la sociedad civil que funda Gonzalo Vilar Fincer, que en paz descanse, que sabes que fue mi, mi mentor, que le tenemos tanto cariño, ¿no? Sergio Aguayo, Miriam Morales, Santiago Corcuera, entre otras personas y entre otras actividades esta asociación civil presenta en el año 2014, imagínate hace siete años ya, una denuncia ante la entonces PGR precisamente por el operativo Rápido y Furioso y sus antecesores. Hay que recordar un poquito qué tanto abarca esto, porque abarca desde la administración del expresidente Vicente Fox. En 2005 es el primer antecedente de entregas controladas de armas llamado Gunrunner. Luego, en el 2006, ya durante la administración del expresidente Felipe Calderón, está la operación conocida como Ride Receiver. Tres años después, en 2009, ya nace como tal la que se ha llevado por un nombre tan pegajoso como lo tiene, que es la operación Fast and Furious, la operación Rápido y Furioso. Esta dura cuando menos hasta el 2010, en el que se priva de la vida a Brian Terry, un agente fronterizo estadounidense, con un arma que después de haber hecho el rastreo del número de serie, resulta que era un arma de estos operativos. Estos operativos en que consistían había diferentes modalidades, tanto entregas controladas de armas, es decir, vigilar el momento en el cual cruzaba la frontera un combo y con armas de tráfico. Javier, ¿me escuchas? Te escucho, te escucho. Ah, perdón, se fue, adelante, se fue un segundito la comunicación. Sí, me entró una llamada, una disculpa. No te preocupes. Y Rápido y Furioso, que esa en concreto, lo que hizo fue permitir que cárteles de tráfico de armas en Estados Unidos operaran libremente, tenían las autoridades del gobierno estadounidense conocimiento de qué personas estaban comprando cuáles armas, en qué tiendas fronterizas estos famosos compradores de paja o shop purchasers que luego las vendían para que fueran traficadas a México y las dejaron pasar. ¿Las dejaron pasar con qué finalidad? Con que después aparecieran en escenas del crimen en México y entonces fortalecer, según ellos, los casos judiciales en Estados Unidos. Evidentemente, esto es escandaloso. Es, en ese sentido, pretender fortalecer casos judiciales a costa de que cueste más vidas humanas, claro, mexicanas. Sabemos de, por ejemplo, la masacre de Villas de Salvarcar, entre otros eventos incidentes en los que hubo armas de rapo y furioso. El escándalo no es, sino hasta que se priva de la vida a un estadounidense. Ahí trasciende, pero incluso el presidente Barack Obama utiliza un recurso para evitar que el entonces procurador lleve a una comisión en el Congreso de los Estados Unidos información sobre esto. Pero, Javier, sobre este tema, sobre estas denuncias, sobre estos señalamientos, ¿cuál ha sido el cauce que han tenido el curso? ¿Cómo estamos hoy con ellas, con las pruebas? Te lo platico. A ver. Mira, en un primer momento presentamos la denuncia el 23 de septiembre de 2014 y es archivada y olvidada en un cajón por la administración de ese tiempo del expresidente Enrique Peña Nieto. después de nosotros haber estado presentando un montón de datos, solicitando un montón de diligencias, dijimos, no, bueno, aquí no hay ninguna voluntad política de que esto avance. Luego, afortunadamente, en la actual administración vemos una nueva luz cuando, como recientemente y sigue sucediendo, el asunto es tratado en las mañaneras por el presidente López Obrador. Se envía una nota diplomática incluso por el canciller Marcelo Ebrard a la embajada estadounidense. Entonces, a partir de junio de 2020, desarma México esta asociación civil, nos comenzamos a entrevistar de nuevo con la fiscalía, le decimos, oigan, vemos maravilloso, fíjense que tenemos esto y lo otro y presentamos una serie de pruebas, solicitamos una serie de dirigentes de investigación que se giraran citatorios. El 9 de enero de 2022 se libraron siete órdenes de aprehensión, entre otros contra Genaro García Luna, contra Luis Carlos Palomino y contra Joaquín Guzmán Loera. En el operativo en el que se detuvo a Joaquín Guzmán Loera, imagínate esto, uno de los, de las armas que se aseguraron cuando lo detuvieron, un barret calibre 50, que son estas armas antiaéreas, que pueden perforar casi cualquier tipo de blindaje, que había sido parte del operativo Rápido y Furioso, es decir, en el entorno más cercano de nada menos que Joaquín Guzmán, estaba un arma que había sido traficada con el auspicio del gobierno estadounidense. Y, creemos nosotros, también con el gobierno mexicano, ¿por qué lo creemos? Y aquí entramos a estas pruebas. A ver. Cuando se hace en específico una de estas entregas controladas, el 26 de septiembre de 2007, siendo titular de la entonces PGR, el exministro también, Eduardo Medina Mora, salen de la investigación bicameral que se hace en Estados Unidos, una serie de documentos que dicen que se informó al titular de la PGR y se le nombra con nombre y apellido de que se había intentado seguir un convoy en coordinación con agentes de la AFI, de este lado de la frontera, pero que cuando el convoy cruzó con las armas, los agentes de la AFI dejaron de contestar. Pasaron 20 minutos sin que obtuvieran respuesta y después dijeron, no, ¿qué creen? Ya no los vimos pasar. Y dice, les estamos por fin dando lo que nos pidieron a los mexicanos, ya estamos haciendo estos operativos conjuntos y nos salen con esto. Y estos son documentos públicos, oficiales, de comunicaciones que se envían entre sí a agentes de la ATF. A ver, no son trascendidos, no es un chisme, son documentos oficiales, son pruebas que tienen implicaciones jurídicas. ¿Cómo ves el avance de las investigaciones? ¿Habrá justicia en el caso de Rápido y Furioso? Porque estamos hablando de los más altos niveles, no sólo de un gobierno en México, sino también de un gobierno en los Estados Unidos, casi un Watergate armamentista. Javier. Sin duda, mira, vemos desde luego muy bien que este 9 de enero de 2022 de este año se hayan liberado estas siete órdenes de aprehensión que te decía contra estas personas y lo puedo decir, es la primera vez que se dice públicamente, contra personas adscritas a las aduanas también, y te lo puedo decir en la medida en la que ha sido parte de sentencias que son públicas, y se libró, como se sabe, también contra Facundo R, una orden de aprehensión. Sin embargo, y esto es muy desafortunado, llama la atención y nos llama a condenar a las autoridades a hacer el mejor trabajo posible y volver a reiterar que estamos nosotros en plena disposición de ayudar a construir una autoridad de casos sólida. el 14 de julio de 2022 fue liberado Facundo R. Facundo R. fue un funcionario de la policía, estuvo en la AFI, luego estuvo en la Policía Federal, siempre muy cercano y del entorno tanto de Luis Cárdenas Palomino como de Genaro García Luna. ¿Y lo liberaron? Lo liberaron, el primer tribunal unitario del quinto circuito dictó un auto de libertad en su favor, en la apelación que interpuso, ahora es bien importante precisarlo, por considerar que no había suficientes pruebas, pero con las reservas de ley, es decir, le permite a la fiscalía seguir investigando este hecho y a esta persona ¿qué creemos nosotros en una investigación de esta naturaleza y de este tamaño que debe ser el camino? ¿Cuál instrumento de persecución penal debe utilizar la fiscalía para conocer si tenían conocimiento o no? Javier, nos daos una muy breve pausa, pero no te vayas, seguimos contigo en redes sociales, ahí alcáncemos, regresamos a Fórmula 1. Javier, ¿me escuchas? Te escucho, estamos con redes sociales. Estamos transmitiendo en YouTube, sigue con nosotros Javier Schute, estamos hablando rápido y furioso, tenemos un minutito y medio, un par de minutitos Javier, es que se ve complicado, ya hay una liberación ahí y ahora se habla sobre presuntos investigaciones a Felipe Calderón en el extranjero por este operativo fallido, rápido y furioso, pero se tocan callos muy fuertes, querido Javier. Es difícil de probar Juan, porque como pruebas que un expresidente tuvo conocimiento de estas cosas, es muy difícil pensar que hay un rastro documental. Testimoniales, por ejemplo, testimoniales. hay clavo, pero testimoniales de quiénes y cómo, aquí creemos que se debe aplicar el criterio de oportunidad, lo mismo que en el caso de Emilio Lozoya, que declaren altos funcionarios que pueden tener conocimiento de que les informaron a su vez, a sus superiores jerárquicos, o bien de que participaron activamente. Ese nosotros creemos que debe ser el camino que siga la fiscalía, así lo hemos manifestado. ¿Pero en la práctica lo ves posible, Javier? Pues la verdad es que la fiscalía desafortunadamente no está muy claro que vaya a seguir esta línea, está en sus manos, desde luego, ellos conducen la investigación, nosotros buscamos sumar, buscamos aportar los datos, buscamos, pues como abogados también, opinar de cuál debe ser la estrategia, ¿no? Por supuesto. Y sí creemos que esta va a ser la única manera, es la única manera que altos funcionarios como los que acabamos de nombrar, declaren lo que saben y quiénes más sabían y quiénes participaron. Que no solo los juzgue la historia, que también los juzguen las leyes, querido Javier, te agradecemos enormemente, no sabes cómo que nos hayas acompañado. Con muchísimo gusto, gracias a ti por la invitación, por el interés en el asunto. Abrazo, abrazo Javier Chute, abogado, y bueno, él encabeza esta asociación Desarma México que desde hace rato ha presentado denuncias en contra de presuntos responsables involucrados en este operativo fallido rápido y furioso a través del cual miles de armas se metieron de manera ilegal a nuestro territorio causando con ello muchas, muchas muertes. Pues gracias por acompañarnos, los leo bendíes, qué gusto leerte, a caray, como siempre, recibirte, Norma Romero, gracias por sus comentarios, regresamos a la transmisión por televisión, seguimos, no se vaya. Continuamos aquí en Fórmula Noticias y lo hacemos con información de derechos, vamos a ir a Nayarit para una actualización sobre el caso del exalcalde de Mazatlán que renunció, pero digo que hablamos de derechos porque iniciamos con Aurora Montiel en el Congreso de Quintana Roo, se dio un paso importante en el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, buenas noches Aurora, adelante, ¿cómo estás? ¿Qué tal Juan? Muy buenas noches y buenas noches también a todos los que nos siguen desde las redes sociales de Radio Fórmula, el día de hoy nos encontramos en la sede del Poder Legislativo de Quintana Roo y es que como podemos notar los colectivos feministas se encuentran celebrando la determinación de los integrantes de la decimoséptima legislatura, pues con 19 votos a favor se logró la despenalización de la interrupción legal del embarazo en Quintana Roo convirtiéndose así en la décima entidad en todo el país en poder legalizarlo o homologar la ley a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las colectivas feministas seguirán exigiendo más derechos reproductivos sexuales para las mujeres, sin embargo, fue un gran paso para Quintana Roo, así lo consideran y pues bueno, así es como se encuentra el ambiente en Quintana Roo tras esta aprobación de los diputados. Saludos Juan, luego de haber renunciado a la alcaldía de Mazatlán, este miércoles el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, tomó la protesta de ley a Luis Guillermo Benítez Torres para que a partir de hoy se desempeñe como el nuevo secretario de turismo en la entidad. En la toma de protesta el gobernador exhortó a Benítez Torres a conducirse con honestidad y transparencia en el que hacer de esta importante dependencia. Sin embargo, cabe recordar que el químico es señalado por el delito de desempeño irregular de la función pública al frente del ayuntamiento de Mazatlán. Ahora en este nuevo cargo será perseguido por la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía de Justicia a fin de esclarecer los hechos por los que es acusado. En su lugar, el Congreso del Estado designó hoy a quien fue el secretario del ayuntamiento de Mazatlán Edgar González Zatarain. Hasta aquí mi reporte. Y en el Estado de Tamaulipas se reconoce el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio. El matrimonio igualitario era el último Estado que faltaba y ya todos los Estados de la República garantizan este derecho. Y con ello nos vamos a la información internacional. Lo que pasa en el mundo Fórmula Noticias Cintia Dávalos tiene el pulso de la información internacional. Buenas noches, Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este miércoles 26 de octubre. La ciudad de Shanghai en China empezó a administrar una vacuna inalable contra el COVID-19 que parece ser la primera de este tipo en el mundo. Vamos ahora con Estados Unidos. La alta inflación sigue afectando a los estadounidenses y el tema jugará un papel clave en las elecciones de noviembre. Por esta razón, el presidente Joe Biden anunció medidas para brindar alivio a los consumidores. Estas son tarifas basura, son injustas y golpean más fuerte a los estadounidenses marginados, especialmente a las personas de bajos ingresos y de color. Benefician a las grandes corporaciones, no a los consumidores, no a las familias trabajadoras y eso cambia ahora. En otros temas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y el nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, acordaron en su primera conversación trabajar juntos para respaldar a Ucrania y hacer frente a China. Y por último, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, reiteró que ve poco margen para restablecer un acuerdo nuclear con Irán en momentos en los que grandes protestas sacuden la República Islámica. Hasta aquí la información, Juan, regresamos contigo. Muchas gracias, Cintia. Y ya que estamos en temas internacionales, le damos a conocer que nuestro país busca ser sede de los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en 2036. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y María José Alcalá, ya presidenta del Comité Olímpico Mexicano, ya hicieron oficial esta postulación con lo que de ganarse, México se convertiría en un país dos veces sede de esta justa olímpica. Y mire, ya estamos unas horas de que los motores rojan en el autódromo de los hermanos Rodríguez en la séptima edición del Gran Premio de México en Fórmula 1 y Sergio, el Checo Pérez ofreció una conferencia de prensa. Veo usted. La semana de la Fórmula 1 nuestro país está a todo lo que da y esta mañana Sergio, el Checo Pérez ofreció una conferencia de prensa previo al Gran Premio de México, quien compartió sus impresiones de cara a la gran fiesta. Fue de la idea que al final en mi profesión a veces habla más de un resultado que lo que te puedas decir o lo que puedas hacer. Al final hay que hablar en el coche, hay que hablar con resultados y eso siempre es importante. El trabajo en equipo es muy importante para la escudería de Red Bull, pelear durante toda la temporada y entregar los mejores resultados. Al final es un equipo y tienes así como los equipos buscan los mejores pilotos del mundo, buscan los mejores ingenieros, los mejores pilotos del mundo, todo es a un nivel muy alto, entonces es un placer enorme poder trabajar con gente tan capacitada, tan preparada y que operan a un nivel tan alto. Entonces, en términos de ingeniería entiendo muchas cosas pero muchas otras cosas no las entiendo, entonces ver la facilidad con la que trabajan ellos es algo muy padre que tiene mi deporte porque puedes ver cómo trabaja un ingeniero, un mecánico, un piloto, cada quien en su área y es algo padre. Sin embargo, esta temporada ha sido determinante en la carrera del piloto mexicano que espera hacer un gran papel en tierras mexicanas. Yo creo que desde el inicio, desde el inicio hemos estado trabajando bien, tenía más experiencia en el auto que yo y este segundo año desde el inicio empezamos a empujarlo, empezamos a empujar el equipo muy fuerte, también el equipo ha hecho un excelente trabajo en pista, fuera de ella, no ha sido que teníamos el auto sumamente superior, creo que hemos hecho un gran trabajo. Será este viernes que inician las actividades en el autódromo Hermanos Rodríguez y el domingo en punto de las 14 horas se dé el banderazo de salida del Gran Premio de México. Para Fórmula Noticias, Ricardo Beristain. Pues ahí lo tiene, arrancan casi los motores de la Fórmula 1 en la Ciudad de México con este Gran Premio y si usted va a asistir siéntase tranquilo porque es que no faltan ahí los abusivos que le quieren vender las cosas al triple de precio y justo por ello Ricardo Sheffield, el procurador del consumidor dio a conocer que va a haber un operativo justo para evitar estos abusos en contra de quienes asistan al Gran Premio de la Ciudad de México. En las inmediaciones del autódromo de los hermanos Rodríguez pues se va a garantizar que los comercios respeten los precios y las promociones y muy importante la falsificación de los boletos cuyo precio le comento va desde los 1500 hasta los 27 mil pesos pero no falta ahí ya sabe la clásica de que le sobra un boleto le sobra un boleto y se lo dejan ir en 3, 4, 10 veces lo que cuesta y luego ni siquiera son originales ya que usted llega ahí a la entrada no lo dejan entrar y en más información deportiva ¿quiénes son los seleccionados nacionales que van a buscar llegar al quinto partido? Veo usted. ¿Qué tal amigos de Grupo Fórmula Noticias? Qué gusto saludarlos desde la Federación Mexicana de Fútbol donde hubo humo blanco se dan a conocer los 31 nombres de los futbolistas que estarán en ese acampamento allá en Girona, España que estarán viajando ya la próxima semana de cara al Mundial de ahí la lista se recortará a 26 es decir el Tata Martino tendrá que recortar todavía a 5 futbolistas llevarán sparrings también para los entrenamientos y este es el mensaje que se vivió hoy en la Federación Mexicana de Fútbol por parte de John De Luisa también Jaime Ordiales los directivos de la institución y evidentemente Gerardo el Tata Martino tenemos un gran equipo encabezado por el Tata Martino y un extraordinario grupo de jugadores se llevó a cabo una planeación de una preparación minuciosa bien planteada y muy bien ejecutada gracias a todos los que nos han apoyado hoy estamos listos para hacer historia en Qatar en este grupo de 31 futbolistas siguen siendo considerados tanto Jesús Manuel Tecatito Corona como Raúl Jiménez y habrá que señalar se le unirán 15 sparrings que estarán en el campamento en España agradecimiento para los clubes para la dirigencia que tan gentilmente nos han cedido a los futbolistas para lo que nosotros consideramos una buena experiencia para los chicos para entender como es una copa del mundo para convivir con los jugadores que van a ser mundialistas y para prepararse para el día de mañana porque seguramente muchos de estos chicos pueden estar en el próximo año en una lista de selección mayor es la información que les tengo desde la Federación Mexicana de Fútbol con imágenes de Oscar Jiménez José Luis Cuevas para Fórmula Noticias bueno pues ahí lo tiene quienes van a jugar en la selección mexicana en el mundial y pues mucha suerte a ellos esperamos que ahora sí pasen al quinto partido y al sexto al séptimo y ya de semifinales ni hablamos oiga y este fin de semana pues vamos a a ganar una hora con el cambio de horario y bueno vaya que hemos tenido temas que tienen que ver con el cambio de horario por demás polémicos se aplicó hace 26 años y ya en el Senado de la República se aprobó la iniciativa recordará que mandó que envió el presidente López Obrador para eliminarlo en la mayoría de los estados del país así que ya nos vamos a quedar con ese horario con el que ganamos una hora nos vamos a despertar un poquito más tarde todos y ya es el que va a permanecer se dijo que este horario el que el que estamos teniendo todavía ahora pues no beneficia como se mencionó hace 26 años a temas de energía a temas de economía y que incluso podría tener afectaciones en la salud de las personas por esto del cambio en los ritmos circadianos que brevemente le comento pues es ahora sí que nuestro reloj biológico el reloj que tiene nuestro organismo para desempeñarse de acuerdo a lo que durante el día nosotros lloramos entonces bueno pues finalmente la opinión más importante es la suya los leemos en nuestro chat de transmisión de YouTube está usted de acuerdo o no está de acuerdo en que se haya pues ya eliminado en la mayoría de los estados de la república este horario de verano y le agradecemos enormemente que nos haya acompañado hoy miércoles aquí en Fórmula Noticias lo esperamos el día de mañana con la información más destacada que se vaya sucediendo a partir de este momento y hasta las 10 de la noche del día de mañana y bueno pues como siempre también la recomendación es que se porte bien nos vemos mañana buenas noches gracias ¡Gracias!